Previene la Dirección de Protección Civil un gradual aumento en las temperaturas ante la entrada de aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad. La presencia de novosidad y lluvias para la zona centro y sur del estado también estarán presentes principalmente por la tarde y noche. Vamos a continuar bajo la influencia de aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad. Esto se va a ir a traducir en que tengamos ya de manera gradual el calor o la temperatura va a ir en aumento. Por eso la presencia de novosidad y lluvias prácticamente lo que hacen en el centro y sur del estado principalmente por las tardes y las noches. Asimismo se espera la entrada del Frente Frío número 17 que en los próximos días estará afectando al norte de la península de Yucatán, el cual estará influyendo en las condiciones meteorológicas en el norte de la entidad. Estamos monitoreando al Frente Frío número 17 que muy probablemente pudiera llegar a la parte norte de la península de Yucatán pasando la mitad de la semana, pero todo parece indicar que este frente no viene muy fuerte, pero sí se sentirá el cambio en las condiciones meteorológicas principalmente en el norte del estado. Explicó que las temperaturas máximas oscilarán entre los 34 grados centígrados como máximas, con una sensación térmica de hasta 37 grados en horas del mediodía y las temperaturas mínimas entre los 18 grados centígrados por las mañanas.